Buenas a todos amigos, bienvenidos un día más a Inky Gaming TV en la sección de juegos de PC de Youtube vamos a ir con Sudikato Town a esta ciudad que estamos haciendo aquí vamos a ampliar por aquí una casilla una manzana completa, voy a hacer exactamente el mismo voy ampliando una casilla sonidos con una casilla y se pusieron en una escena de transporte ahora, parame a la máquina de la electricidad aquí tenemos que hacer una escena de reclamación y la gente se encuentre hasta ahora lo explica y cómo va dentro y si se ve muy bien pero no parece que la derecha pero es decir... ¡Suscríbete! 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 Tiene valor de suero, tiene tráfico, educación, seguridad, seguridad, ¿verdad? Pero si le puse una comisaría, la valor tiene el otro capítulo. Tiene la seguridad. 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 No, no me interesa poner tanta industria tampoco Voy a bater industria, estoy perdiendo de nada No, 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 no agua y aquí tenemos la teléfono de la u madre Vamos a ponerlo en otro lado. Vamos a ponerle otra por aquí total, ya despedidos arriba Vamos a ponerle otra por aquí Vamos a ponerle otra por aquí Vamos a ponerle otra por aquí Vamos a darle hasta ahí porque aquí... Vamos a ponerle otra por aquí... Vamos a ponerle otra por aquí... La media... La media... Vamos a ponerle otra por aquí... 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 ¿Qué gaya es esa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a estar perdiendo 500. Gracias. 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 A ver si podemos recuperar. Gracias. Gracias. Falta agua. Gracias. 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 Esto ya es otra cosa ya Ahora si lo cuadramos Por fin A nosotros nos ha costado pero por fin lo cuadramos El presupuesto ya Tendremos un poquito los impuestos o algunas cosas Y bueno aquí tenemos el caricato de todo El caricato town Y bueno chicos para que estés pasando tan bien como yo Y nada pues ya aquí lo vamos a dejar Ya nos veremos si hay un siguiente capítulo Que no sé si haré Más capítulos o no Ya hay unos cuantos capítulos grabados de este Sin City 4 para que vienes el juego, vienes como se juega Y como ya más o menos hemos aprendido a jugar Ya vienes como se juega y como tengo que ver el juego Y tal pues bueno pues aquí lo vamos a dejar O no, no sé, depende Pero vamos, por si lo dejo por aquí Pues ya lo digo, vale Lo que sepáis, lo que sepáis Bueno que sigues todos bien chicos Nos vemos en el canal Para el canal